Durante la década pasada defendió una de las porterías más celosas y golpeadas del fútbol mexicano, la de Cruz Azul, incluso llegó a ser figura del equipo. Hoy, Josgart Gutiérrez medita sobre su futuro y el retiro como jugador profesional ya le pasa por la cabeza. El arquero le echa una pequeña mirada a lo venidero. Piensa y analiza, suelta un risa nerviosa y responde sin aspavientos sobre la posibilidad de colgar las botas en un futuro no tan lejano. Espero que todavía, juegue, un buen rato, yo la verdad que me trazo jugar, ahora gracias a Dios acabo de firmar un año acá, espero poder jugar un año o dos años más después de esto y si se puede dar el retiro aquí en Necaxa, encantado de la vida. El fútbol es de tiempos y ya Dios dirá si yo puedo seguir acá, la directiva también, y después buscar seguir trabajando en el fútbol, seguir en el medio porque en realidad esto es lo que más me gusta y ojalá Dios me permita seguir unos dos años más, responde. Mira de reojo a su alrededor y luego escucha atento la pregunta. Le gusta hablar frente a los micrófonos. Parece ser que agarró mucha experiencia en el tratamiento ante la prensa cuando militó en Cruz Azul, donde tenía que dar explicaciones en cada momento tras los resultados con el equipo que se le ha negado el título de campeón de liga en los últimos 20 años. A Josgart Gutiérrez le ha tocado la fortuna o maldición de competir con arqueros de gran renombre en su carrera. Primero con Óscar Conejo Pérez con quien aprendió mucho, según argumenta, durante su proceso de formación en Cruz Azul, luego ante la competencia por el puesto con José de Jesús Corona, después con Alejandro Picolín Palacios en Pumas y posteriormente, ya en Necaxa, con Marcelo Barovero. «Respeto y quiero mucho a Marcelo, Barovero, y sé de la calidad que él tiene, pero acá lo más importante, siempre lo he puesto por encima de lo personal que es lo grupal, y para mí siempre va a ser lo más importante el bienestar del equipo, que el equipo esté en los primeros planos juegue quien juegue, si hay que apoyar desde la banca lo voy a seguir haciendo y si me toca jugar, lo voy a hacer como siempre, dejando todo por Necaxa», dice el arquero respecto a la relación que tiene con él. «Trapito».